Saludos y despedidas en Otomi Buenos días, Hatsi, Hatsi Buenas tardes, Té, Té Buenas noches, Té, Quinte ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias Hasta mañana Adiós o hasta luego Yadomago Yadomago Hasta aquí la lección del día de hoy Y hasta la próxima Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de... Yadomago Yadomago